Toma esto en ayunas, regenera el páncreas, y vuelve a producir insulina. Muchas personas ya lo han probado. La canela, cinnamomunce y lanicum, es la corteza interna del árbol canelo desecada. La corteza se extrae mediante un corte y se deja secar durante 4 o 5 días a la sombra, hasta que se abarquilla y adquiere un color pardo que pasa a pardo rojizo mediante la aplicación de sulfuro. Los dos tipos de canela más comunes y usados son la celana y la de casia. Algunos estudios han demostrado que la canela de casia, esta es la canela que generalmente se usa en la cocina, podría ayudar a bajar el azúcar en las personas con diabetes tipo 2. Se cree que la canela activa enzimas esenciales en el organismo que estimulan los receptores en las células para que respondan más eficazmente a la insulina. Cuando la persona sufre de diabetes tipo 2 la hormona insulina no funciona bien, lo cual provoca altos niveles de azúcar en la sangre. Según el doctor Joseph Mercola, la canela puede ayudar a las personas diabéticas por las siguientes razones. Aumenta el metabolismo de la glucosa en unas 20 veces, los polifenoles en la canela podrían actuar como sensibilizantes a la insulina. La canela contiene proantocianidina, un bioflavonoide que puede alterar la actividad de la insulina en las células adiposas, contiene un compuesto bioactivo que tiene efectos similares a la insulina, retrasa el vaciado del estómago lo cual reduce el incremento de azúcar en la sangre que acompaña algunas comidas. ¿Cómo tomar la canela para controlar la diabetes tipo 2? Ante todo, debe de consultar a su doctor si puede empezar a tomar la canela ya que la canela puede interactuar con algunos medicamentos. Para preparar el té se puede quebrar un palito de canela en trozos y echarlo en una taza agregue agua hirviendo y déjelo reposar por unos 10 minutos aproximadamente los palitos de canela se pueden utilizar más de una vez, solo agregue más agua hirviendo a la taza y vuelva a disfrutar de un té de canela otra hora del día. Tomarlo en ayunas por un mes y descansas una semana. Otra opción muy saludable es tomar media cucharadita de canela al día, esto ha demostrado reducir los niveles de azúcar en la sangre, los triglicéridos, y los niveles totales de colesterol en personas con diabetes tipo 2. Mídase los niveles de azúcar en la sangre antes de comer y después de las comidas y así podrá determinar si el té de canela le está ayudando a controlar la diabetes. Contraindicaciones, si usted ya está tomando medicamentos para la diabetes, el tomar canela podría bajar los niveles de azúcar en exceso. Si usted y su médico deciden incluir la canela en su plan de tratamiento, esté chequeando sus niveles de azúcar en la sangre e informe a su médico si sus niveles de azúcar bajan demasiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!